¡Cantabaña! No, el paso ocurre. El paso ocurre cumplió. No, mi Cristian. Un saludo para el Cristian. Un saludo para ustedes. Un saludo para ustedes. Suerte. Siempre lo voy a dar. ¿Vos sabés que te han nominado, guacho? ¿Vos sabés que te han nominado? No me dijeron nada. No me dijeron nada. ¿A quién es el espacio? Me nominaron. ¿O no te refiero sentirme nominada y querer te salvo? ¿A vos sabés que los sueños de Tamara y los de la niña? No, no tenía... ¿Quién tenía que tener? ¿Quién tenía que tener? ¿Quién conseguí? Eh, o sea... Joder, me... ¿A quién mandaste? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Pero nunca... ¿Qué haces yo de 100? Entra, de 100. No sabés que tenía que hacer tiempo. ¡Alta placa, boluda! ¡Qué es loco! Boluda, escucha suerte. Yo, vale. Está reo, boludo. Gracias. Me voy para esa... Mira, después te lo voy a mostrar. Vení, guacho. Vení. Tenía la zona, no la escuché. Vení, perdón. ¡Chupá, vení! ¿Viste? ¿Sabés que podemos cantar? Este grupo tiene amante. ¿Sabés que podemos cantar? Este grupo tiene amante. ¿Qué pasó, boludo? ¿Se autonomía en todo? Mirá, mirá. Vámonos. Vámonos. Mira, mira, mira. ¿Eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Sí, mira, mira. Sí, mira, mira. Sí, a mí que me mandó al fin de pocucho en casa. ¿Ah? Sí, lo voté a Johnny, a ver, en Córdoba. No, no, no. ¿Qué van a decir los tres autónomos? ¿Vosotros tres? ¿Quién? Eso es lo que no sabemos. Sí, es verdad. Sí, no me da, no. No, vale que no. Bueno, chicos, a tuitear ¿Por qué cabeza? Por la mayor Por su permiso La coja, la coja, la coja ¿Qué te dijeron? Porque ya los están llamando a tu viejo Te aviso que es eso Apenas termina quienes están Los llaman, les sacan el pasaje Yo dije que no Que vengan después Que si salgo Que vengan después Bueno, ahí se está claro Hay que dejarlo tan finales Se arruina sola Se arruina sola Peppa, cuando vea que se va Yona Se muere Se muere y va a querer venir Para este lado Lo vamos a trapear Lo hacemos, lo hacemos a trapo Le vine a cara recién Viste, te dije Se vino a hacer el guacho Y en realidad se quiere matar Lo vamos a trapear Porque no entiendo El Manuel para mí No se ha denominado Para Peppa está quedando Para Peppa se está quedando Para el orto Peppa se está volviendo ¿Dónde está? Este, este El chico Sí, escucha Mi boludo El tema ahora es que Bueno, ahora vamos a ir viendo Todo Ahora, en las próximas horas Se va a empezar Que no te denominaste Que te dijo No te enojes No, no se dijo Porque no hay confianza Que es diferente Bueno, pero si yo te veo Que vos Si hay confianza La confianza es irrompible Por más que yo haga Lo que yo haga No, escuchame Escuchame lo que te quiero decir Si Yo estoy con vos charlando Vos te levantás Sí ¿Entendés? Te levantás Y vas a hablar con Cristianu Y te estoy contando algo ¿Me entiendes? No interesa Qué es lo que vayas a decir Pero automáticamente Cada vez que charlas Con Con los chicos O con quien sea Bueno, afuera se van a dar cuenta Pero ojalá Y están jugando mal Bueno, eso es jugar mal Es jugar mal a alguien No, no es jugar ¿Sabés lo que me di cuenta, Cucho? ¿Sabés lo que me di cuenta? Esta semana ¿Qué? De que no puedo Yo particularmente Voy a ser lo más fría Te juro por Dios Lo más fría que pueda O sea Voy a tratar de pensar O sea Voy a tratar de pensar Con la cabeza todo el tiempo Fría Sí Porque Me ha dolido tantas cosas He llorado tanto Vos me has dicho Basta de llorar Porque Y no podía Y no podía Y no podía Hasta que algo me dijo No, para Despertate, boluda Porque te están haciendo el pedazo Y no podía Bueno, pero para eso Que te quería decir todo También ¿Y por qué no me dijiste Ante la nominación? Porque estoy pensando Siempre puse Estoy procesando mucha Mucha información Desde hace Toda la semana Procesando Y bueno, pero ¿Por qué no me llamaste antes? Porque no se dio Qué sé yo Qué cuánto No me fue algo No me fue tan premeditado Tenía que pensar No puedo hablar Como en En pleno proceso ¿Por qué? Más o menos cuando voy Llegando a una conclusión Se puede hablar Mientras tanto no Es bueno Pero si Mirá también el vestidito Que clavó también Sí ¿Qué? El vestidito que clavó también ¿Qué? ¿Qué vestidito qué? Que clavó también Que se puso también Ah ¿Dónde el vestidito? Esa no la había mandado nunca Sí, creo que sí Que nadie se lo ponía Sí, una vez lo puso ¿Ah, sí? Sí Pero nadie se lo puso Me parece ¿Querés que te deje Para cambiarte? No No tienes que pedir Por favor Ahí está ¿Venís en un minuto? Dale, avisame Vale ¿Qué pasa? ¿Te lo estás cuestionando? ¿Eh? ¿Qué le estás cuestionando? No, ¿por qué no me vino A hablar antes De la nominación? ¿Qué no lo enojas? De la nominación ¿Cómo? De la nominación ¿Qué es la nominación? ¿Por qué no te vino A hablar de qué? De antes De lo que pensaba De todo De por qué Está muy enojado ¿Por qué no confiaron en él Para el tema del juego este? Manos mujer Y por tercera noche ¿Quién quería participar? Era nuestra Qué amable Ay, vamos ¿Qué estamos con un segundo No creo que es Es matada con Rocio ¿Quién le dio dos? ¿No? Joder Pero él tenía la doble Pobre tío No Pero él tenía la doble Está relleno No, mis hijas Y caca Y caca Y caca No ¿Por qué no se nominaron No se nominaron No Sí, porque si no ¿Quién te hubiera dado tu voto? Por supuesto Y caca Escucha Y caca No Escucha ¿Por qué no se nominaron Porque no todos se van a auto Bueno ¿Ves? Ahí tenés ¿Quién me dijo esto? Y el auto Alguien me dijo también Calle No me acuerdo ¿Entendés? Entonces Por eso menos mal Que nominé Pero si habíamos dicho eso Bueno, pero viste que a veces No, no Siempre uno Que tiene posibilidad de mandar Por eso, por eso Porque manda dos votos Y decimos Mirá, a mí nunca me tocó una canta Y por algo me tocó una canta Boludo, nunca te tocó Sí, totalmente Ya, ya Me tocó una primera vez Boludo A mí mi mamá me dijo Boludo, a mí mi mamá me dijo Que yo todas las galas Así Por uno, dos votos Porque encima mi voto La mayoría de las veces anuladas Chao, mamá 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 No creo que tres veces Mi voto ya anulada Así Entendés Por eso, viste Yo tenía Quédese tranquilo Si, la capeta No la puedo Sí, se te voy a ver Si, la capeta Pero yo tenía miedo Que por haber dicho eso A vos te cancelan No te la cancelan No te pensé ¿Quién te gustó? ¡Hija! Chicos, vota Para mí, para mí fácil ¿Puede? Ey, vale Chicos, para mí Para mí se me pasó esto No, no sé si es una cargada Porque ella me Yo, cuando yo tome ¿Quién nunca hizo lo que me meté? ¿Verdad? No sé Pero por mi vida Yo decía Que va a ser que se quede No, no, no No, no, no Para mí yo ni que no es autónomo No Yo ni que no es autónomo Ni Rocío No, no, Rocío No, Rocío, sé por qué Rocío está acá ¿Verdad ni qué? Rocío, me dije Ah, es Cristo No tengo mucho Ah, algo Ah, sí No sé, no sé Es muy difícil justo hacer Tratar al que tenía Porque es justo Dinero Pero calculale Porque él sabe Él sabe que la contra De Cristo Fuera es el El anterior El anterior tenía la doble El anteúltimo Bueno, pero no sabía Que el que tenía la doble ¿Sabés? Siempre ¿Sabés quién tiene la mitad Y quién tiene la doble? ¿Por qué? Siempre el que tiene la doble Va anteúltimo Y el que tiene la mitad Va a último Es Salvo hoy No sé, hicieron un caso Un excepción ¿Qué pasó? Eso me pareció muy extraño Que Cristian haya ido último ¿Por qué? ¿Por qué vos qué sabes Si Cristian le tiraba dos votos a Cucho? Claro No se escuchó conmigo Irá lo último No Fue antes que Cristian Mirá Mirá Escuchame Ellos con tal de que alguien con él Van a ir a Inconscientemente ¿De cuánto le convenga la producción? Chico Debe ser porque querían ver Que es lo que iba a hacer Claro Dejaron expectativas Habrán dicho Vamos a una propaganda Sí, sí O hagamos esto O auspice esto ¿Entendés? Lógico No, no, no lo habrán dicho Por, por como O sea, por atar con él Un chico de libro Que le digo Que se pongan La pila con el Twitter Si no, la hacemos completa Si no, va a ser una cagada No Esto ¿Vos pusiste nombre? Ajá ¿Eh? 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 ¿Por qué no salieron? Me ofrecieron así de toque Por hacer la cara Nada más Nada más Ni control de nada Diez, Luca Y las ropas que yo quiero En esta momento ¿En ese día? ¡Fua! Sí, me movía, boludo Sí, eso no lo maneja No, no se puede en realidad Pero bueno Por ahí por la ropa Tiene su lado metrosexual ¿Lo viste? Está mostrando la ropa Hace el juego Tiene su lado metro Yo si fuera por mes Me cambio cinco veces Ahí de arriba Ahí de arriba No, hay flacos que no Mi hermano puede vivir toda la vida Con la misma ropa El placar de Homero Simpson Tiene un juego No, yo tengo por ejemplo Vos ves por ejemplo Tiene esos pantanés Que están bien rotos Pero aparte les voy a ser honestos Yo les voy a ser honestos Con una cosa Yo les voy a ser honestos Yo no tenía mucha ropa Estaba cara Porque me gusta la ropa bien Y no, no, no tenía mucha ropa Te compras poca Un jean te sale Cuatro jean Cuatro gambas Cuatro gambas Bueno, acá yo traje mucha ropa Al principio Porque yo te conté Mi amiga Lila Mi tren Cuando el tren Me compró una banda De cosas De cany Cosas buenas Pero yo no tuve mucha ropa De nunca Porque no voy a hacer otras cosas Que gastarme una look en ropa Para poder cosas Y con una look Te compras tres cosas Tres cosas ¿Entendés? Y ahora que Apareció esta marca Y me dijo Agárate todo lo que quiera Estoy fascinado con la ropa Porque tengo toda la ropa que yo quiero Cuidado Que lindo Yo a mis chicos Les regalé No solo a mis novios Pero a mis chicos Cuando estoy con ellos Alguien se le regaló Remeras que queden de todo regaló Che, calzado y eso Con el suelo Lo que vos quieras Lo que vos quieras Vos tenés una persona Que te maneja las cosas Lo único que tienen a hacer Es escucharme Remeras pero Que acá salen El boliche del bosque Y para las minas Todo más barato El boliche del bosque Che, gris Quería pagar Plata No importa cuánto Sí Y ir a un local de ropa Y me daban Tanta plata en ropa Sí Nada más tenía que decir Bueno, gracias a él Nada más Che, gris ¿Te querés poner esa remera el domingo? Sí Póntela de una Sí, porque el domingo es la final Macho ¿Qué me estás diciendo? De una, de una Un besito, queridos El domingo El domingo El domingo El domingo es la apertura El domingo No sé, pero te le fui Leímos Tres semanas Explosió El tal culo que sí Hoy explotó, chaval Hoy explotó El día que entré Y el día que me fui Y el viernes va a explotar Estos tres días Y el viernes Claro El domingo va a ser terrible No, pero estos tres días El domingo va a correr sangre Yo creo que ¿Viste cómo dije yo? Yo creo que ¡Mamá! Me voy a estar todo re tranquilo Pero bueno, aparte Están canchereando demasiado Sí, no, no Porque no es bueno tampoco Cancherear así No, eso trae mala Manalos Sí, tiene razonales ¿Me escuchás una cosa? Son muchos Está todo bien Che, es lo que te dije yo antes Cristian Te da cuenta El canchereo es forzado Pero es el juego sucio ese A la gente no le gusta Que se reían Y por eso se querían matar A la gente no le gusta El complot Que traen información de afuera Porque sin que salga de su mente No le gusta Qué error ese hechizo Qué error lo que hizo Aparte es ahí donde lo recagué Donde le dije Bien Sebastián De Caro Lo mandé en Cana y borde Pero no tiene la culpa el chabón Porque el chabón no sabía Que iba a entrar Pero la gente se va de Caro bien No, porque ella se adueñó De la idea No tengo un carajo Estábamos en una gala Estábamos en una gala Eso hay que Estudien roto Sí, y Sebastián Y Sebastián De Caro Es un parerista Agarró y dijo Una de las posibilidades Para haber podido sacar La grisita nube de la casa Cuando yo me fui fue Sí Cuando yo me fui Sí Sí Era que se comploten entre todos ¿Y vos estaba en el panel? Ella dice que sí Y yo no recuerdo Pero tanta cosa Yo he visto la mente Y yo no recuerdo Yo voy a hablar de otra cosa Yo por ejemplo Noto que Loret todavía define a Cucho No Pero no cayó De que Cucho le hizo así a Loret No sé si es consciente No te preocupes Porque va a quedar sola Va a quedar sola Esa es una frase Esa es una frase Esa es una frase